Tras la llegada de vacunas anti-COVID bajo el mecanismo COVAX, la OPS espera que pronto Nicaragua brinde datos del avance de la inmunización en la nación. La OPS apoya y brinda cooperación técnica a los países para la elaboración de los planes nacionales de vacunación, proporciona guías, proporciona recomendaciones y al mismo tiempo apoya en muchos casos la capacitación del personal de vacunación y apoya también en algunos casos la logística. Dicho esto, cada país determina cuáles son las prioridades en su plan de vacunación respectivo. Casi todos los países han identificado al personal de salud como uno de los grupos prioritarios. En ese sentido, Nicaragua, que inició la vacunación, anunció que las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y el personal de salud estarían entre los primeros grupos. Yo entiendo que las autoridades en algún momento informarán sobre el estado del avance de la vacunación, que es una de las medidas que en general ayuda a la población para tomar en cuenta cuál es el avance de la protección del personal de salud en particular, que es uno de los grupos que está en mayor riesgo. Hasta tanto, la vacunación sea ampliamente aplicada en la población, es necesario mantener las medidas que hemos mencionado y hemos reiterado muchas veces. El proceso de vacunación toma muchísimo tiempo. Así es que la recomendación para Nicaragua, la población de Nicaragua, pero también de todos los países, es mantener esas medidas que hemos mencionado, el uso de la mascarilla, la distancia física, la desinfección de las manos y evitar aglomeración. Rosario Murillo, en representación del gobierno de Nicaragua, ha agradecido la gestión del mecanismo de la OMS para permitir el arribo de más vacunas. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la OMS, al mecanismo COVAX, a Gaby, gracias a Dios, estas vacunas que llegaron ayer fabricadas en el Instituto Serum de la India y que empezarán a aplicarse, estamos ya preparando para dar a conocer el programa ampliado, completando la primera dosis a pacientes con enfermedades renales en diálisis y hemodiálisis. Y luego vamos con pacientes con cardiopatía, pacientes que padecen cáncer y están luchando para que la vida sea siempre con fendio. Marcos Medina, Noticias 12.